Por ejemplo, hay gente que nos llama, que nos manda e-mail y que pasa con nuestra pareja, que nos acompañan, supongo que hay un T-Plan, que aún no viene tampoco, y nuestra reunión lo continúa, la segunda tanda lo continúa, y seguramente apuntan a que lo viene adelante. Y nos quiere, para el gobierno, implementar el manejo con él, y lo más pronto posible. Es aquí lo hago tres y adelante, en la reunión, ya voy a observar, y espero que nos pueda salir con un punto en la ropa concreta, y nosotros también anunciamos una fecha, en la tarde, y nosotros no estamos así, y muchas otras cosas en el camino, que nosotros trabajamos así. Es algo importante, es una lucha que nos está llevando, para concientizar y también para proteger nuestro medioambiente, y nosotros tenemos la lucha que nos vamos a ganar. Y esto es un manejo así que vamos a implementar. Nosotros vamos a implementar lo más estricto que lo posible, para que esto sea castigable aquí. Stop el país aquí.